¿Qué propones de llegar a la presidencia? ¿Cuáles son tus prioridades? De llegar a encabezar el gobierno de Veracruz. Perdón, la gobernatura. De entrada un gobierno ciudadano con los mejores perfiles, haciendo énfasis en la honestidad. No podemos permitir que la corrupción, por ejemplo, que representa la candidata de Morena, pueda tomar control de Veracruz. Nosotros lo primero que vamos a hacer es proponer que una mujer veracruzana, profesionista, además propuesta por la sociedad civil, avalada por los colegios de contadores y de finanzas, pueda ser quienes le revisen las cuentas al gobierno que voy a encabezar, con total y completa independencia. Porque, Adela, lo saben quienes nos escuchan, en Veracruz las mujeres veracruzanas son honestas, son limpias, no son corruptas. Y en ese sentido será una de ellas la que lleve a cargo todos los equilibrios para que haya rendición de cuentas y, además, castigo a la corrupción.